Negra es mi voz, alegre es tu alma, sapiencia, mucha calma, que contigo está Dios. Si los negros oscurecen ya mi sol no brillará, el viento no silbará y mi lago se entristece. Con la gaita de la mano vamos negros a cantar, empecemos a luchar como buen venezolano. Venezuela sabe que no podemos ya vivir, a medida que oscurece más visible es el dolor. Ayúdanos por favor, ay San Benito querido, Venezuela sabe que no podemos ya vivir, a medida que oscurece más visible es el dolor. Ayúdanos por favor, ay San Benito querido. Guardián de la costa, sendero de la alegría, escondido la cosa, negro de la tierra mía. Este canto tan sabroso con tambores y café, San Benito dale a che, mucho ron espirituoso. Suena el baile de tambores, vivan negros, vivan más, que baile el negro Tomás con la mulata Dolores. Venezuela sabe que no podemos ya vivir, a medida que oscurece más visible es el dolor. Ayúdanos por favor, ay San Benito querido. Venezuela sabe que no podemos ya vivir, a medida que oscurece más visible es el dolor. Ayúdanos por favor, ay San Benito querido. Gaita buena, gaita mía, hermoso canto bendito, arriba feligresía y que viva San Benito. Con la música en tu alma, con el baile en tus pies, venga negros vamos pues, con la ayuda de las palmas, el color de tu alegría, con tus tonos de sabor, a la vida más calor, de noche también de día. Venezuela sabe que no podemos ya vivir, a medida que oscurece más visible es el dolor. Ayúdanos por favor, ay San Benito querido. Venezuela sabe que no podemos ya vivir, a medida que oscurece más visible es el dolor. Ayúdanos por favor, ay San Benito querido. Ayúdanos por favor, ay San Benito querido.